En este ejercicio tenemos una cosita un poquito más interesante Esto podríamos decir que es un ejercicio típico de parciales En realidad los parciales son de este tipo y más complicados Donde mezclan un poco más las cosas Así que vamos con cuidado A mí me dicen que la transformación va de R3 en R3 Esto se llamaba endomorfismo Los que van de un espacio en el mismo espacio Y me dicen que el núcleo debe estar incluido en la imagen Incluido significa que también puede coincidir O sea que la dimensión del núcleo de T Debe ser menor o igual que la dimensión de la imagen de T Y ahora con el teorema de la dimensión Vamos a tratar de averiguar esto Yo voy a poner Por el teorema de la dimensión Esto debe ser igual a la dimensión de B Esto es 3 Y acá tengo que poner dos valores Estos valores tales que sumados me den 3 Y que se cumpla esto Y podría ser 0 más 3 Pero si es 0 más 3 Voy a tener un problema Ahora van a ver O podría ser 1 más 3 Perdón 1 más 2 Igual a 3 ¿Sí? O sea decir que el núcleo tiene dimensión 1 Y que la imagen tiene dimensión 2 Y que la imagen tiene dimensión 3 Perdón, dimensión 2 Esta posibilidad la voy a descartar Miren por qué Fíjense esto que dice acá A mí me dice que el transformado de 3 2 1 Debe ser igual al transformado de Menos 1 2 0 Si yo resto en ambos miembros Este transformado Me queda Transformado de 3 2 1 Menos transformado de Menos 1 2 0 Esto es igual a 0 0 0 O sea que Hay Un núcleo ¿Sí? Que no es de dimensión 0 ¿Ven? Yo tengo acá Que el transformado de 3 menos menos 1 O sea de 4 2 menos 2 Es 0 Y 1 menos 0 Es 1 Tengo eso Y me dice Que estos deben ser distintos Del nulo Porque podría ser Que el transformado Pero también estoy en la misma Si el transformado de este El transformado de este Fuese en el nulo Tendría un núcleo De dimensión 2 Y estaría peor que antes No hay forma de encajarlo Bueno Basándome en aquello Fíjense Vamos a analizar eso que dije Si yo hubiese tomado Que el transformado de 3 2 1 Es 0 0 0 Aunque acá me dicen Expresamente que no Y que el transformado de Menos 1 2 0 Es 0 0 0 0 0 0 0 Ya estaría diciendo Que la dimensión del núcleo De T Estos dos Serían generadores del núcleo Y son el I Es mayor o igual a 2 Y no hay forma De encajar esto acá Y hacer que El núcleo vaya Dentro de la imagen Así que esto Nos olvidamos Más allá de que me lo están diciendo En este lugar Si yo hubiera intentado Hacerlo con eso Me iba a enterrar Y no iba a salir Tan fácil del pozo Bueno Ya tengo esto O sea que El núcleo de T Está generado Por 4 0 Y lo saqué de acá Mirando esto Con un poco de paciencia Es muy saludable Acostumbrarse A mirar los ejercicios Dos o tres veces Antes de empezar a hacerlo ¿Si? A ver que conclusiones Puedo sacar De entrada Conclusiones O puntos de partida Mejor dicho Bueno Ahora me dicen que El núcleo debe estar En la imagen Para eso Yo podría decir que Este Podría ser Uno de los Generadores De la imagen Entonces Voy a buscar Algo que haga base Con esto Por ejemplo El cero 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 Uno cero Y el cero Cero Uno Y digo El transformado De este Va a ser El transformado De este Quiero que sea Este Cuatro Cero Cero Cosa que En la imagen En la imagen Ya tenga Al núcleo Y el transformado De este otro Lo voy a asignar Así Tengo Tengo Este Este Voy a probar Si con eso Esto está bien A ver Que necesito Ahora El transformado De El primer Canónico Que lo voy a tomar Que lo voy a tomar Perdón Vamos a empezar Así El primer Canónico Lo voy a tomar Como Cuatro Cero Uno Este Menos Este Otro Cero Cero Uno Ahí me va a quedar Un cuatro En esta componente Así que lo divido Por cuatro Esto es igual A un cuarto Por cuatro Cero Uno Menos Un cuarto Por cero Cero Conclusión El transformado De Uno Cero Cero Va a ser Un cuarto Por el transformado De Menos Un cuarto Por el transformado De Cero Cero Uno Esto era cero Y acá me queda Transformado A cero Cero Uno Es el mismo Así que me queda Cero Esto por ese mismo Cero Menos Un cuarto Ahora La matriz A De la transformación Ya está Es El transformado El primer Canónico Este Puesto como columna Cero Cero Menos Un cuarto El del Segundo Canónico Cuatro Cero Uno Y el del tercero Cero 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 Creo que Ya está listo esto Insisto en que si yo cambio aquellas asignaciones La expresión de la transformación va a ser completamente distinta La expresión de la transformación va a ser completamente distinta Transformado de x1, x2, x3 Es igual a Es igual a Cero 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 menos un cuarto Cuatro Cero 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 uno Cero cero uno Cero cero uno X uno X dos X tres La primera fila por la primer columna Cuatro X dos La segunda fila por la columna Cero La tercera fila por la columna Un cuarto de x1 más x2 más x3 y ahora voy a verificar a ver que pasa si pongo 3, 2, 1 vamos a hacer el transformado de 3, 2 me da 4 por 2 8 0 y 3 cuartos menos 3 cuartos más x2, 2 más 1 9 cuartos 8, 0 9, 4 el transformado de menos 1 2, 0 menos 1 acá y 2 en esto 8, esto es 0 menos 1 me queda 1 cuarto positivo más 2 esto coincide 8, 0 9 cuartos la otra cosa que me pedían es que el núcleo que estaba generado por este perteneciese a la imagen miren acá aparece este vector como columna por lo tanto recuerden que la imagen está generada por los vectores columnas perfecto perfecto no había más nada más raro 2 3 1 2 1 2